Río 2 y la compañía de nanotecnología Six Wave Innovations firmaron una carta de intención para probar una tecnología de purificación y extracción basada en polímeros en el proyecto de Oro Fénix en la región de Atacama. La junior canadiense busca determinar si es posible mejorar la extracción del mineral mediante la detección de sustancias a nivel molecular en lugar de utilizar carbón. Además, el uso de la tecnología patentada por Six Wave reduciría el gasto de capital de este proyecto. En el caso de que las pruebas agendadas para octubre sean positivas, ambas compañías avanzarían con pruebas a escala en una plataforma de elixiviación piloto con capacidad para 400 toneladas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.